Cabbage Patch Bebé, ¡ahora del baño! Splish Splash, nos vamos a bañar Con nuestros Cabbage Patch Kids ¡Son bebés! En la tina hay diversión Míralo, está feliz Ahora, aprieta la ballena, ¡sí! ¡Mira una regadera! No se quiere salir Splash, no te quieres bañar Con tu propio Cabbage Patch Kids ¡Son increíbles! Cabbage Patch Kids, tan únicos y especiales como tú ¡Son de Mattel!